Asciende a 24.860 los contagios de COVID-19 en el departamento de Córdoba, así lo confirmó la Secretaría de Salud Departamental en las últimas horas. Las autoridades sanitarias notificaron 80 nuevos contagios y 6 muertes que se distribuyen en los siguientes municipios. Por casos, Montería reportó 41 nuevos contagios, Ayapel 1, Cereté 7, Chinú 2, La Apartada 4, Lorica 3, Momil 1, Montelíbano 3, Planeta Rica 2, Puerto Escondido 2, Puerto Libertador 4, Sahagún 7, San Antero 1 y San Bernardo del Viento 2 nuevos casos. Los fallecidos se reportaron en Montería con dos nuevos decesos, Ayapel 1, Cereté 2 y Chinú un nuevo deceso. Con esto ya son 1.637 las personas que murieron en Córdoba luego de ser diagnosticadas como positivas para la enfermedad. Entre tanto, el número de pacientes que ganaron la batalla contra el virus asciende a 22.381.